Andrea Vázquez es médica cirujana. En el año 2009 llevó a cabo una gravísima denuncia contra su pareja, también médico cirujano. Lo denunció por violencia y por además abusos sexuales contra sus tres hijos. Precisamente la justicia tomó intervención en el 2012. Le dieron la tenencia al hombre, a su pareja. Ella siguió luchando, luego quedó con la tenencia de los dos menores de su hijo, pero el mayor sigue viviendo con el padre. Incluso ahora denuncia que la justicia lo autorizó a llevarlo al exterior. Bueno, yo acudí a la justicia en búsqueda de protección para mis hijos fundamentalmente. Y lejos de protegernos, lo que hicieron fue sentarme a mí en el banquillo de la acusada. Es decir, no creyeron ni en mi palabra ni en la de los niños. Y lo que hicieron es culparme de una manipulación sobre ellos. Eso se llama síndrome de alienación parental. El síndrome de alienación parental no existe. Bueno, entonces con todo eso logré un régimen de visitas muy escueto y supervisado por asistente social. En uno de esos encuentros, mis hijos empiezan a decir que querían quedarse, que no querían volver porque eran maltratados. También sufrieron abuso, ¿no? Sufrieron abuso sexual y eso me enteré como a los tres meses por el relato de mi hijo más chiquito, que se lo relata la psicóloga. Y en el marco de esa investigación, hace dos años, o sea, él declaró en cámara GESEL. Ahora hay una pericia física en la que muestra lesiones que, sin, con toda la contundencia, son de abuso sexual con acceso carnal. ¿Cuál es la situación actual de tu hijo mayor? El del medio y el chiquito están conmigo, no a salvo, porque hay una orden que ordena restituirlos a este progenitor, que es poderoso, que es un empresario de la medicina. Y mi hijo mayor en este momento está en Austria, porque la justicia, el juez de familia, Damián Lulio, le permitió salir al exterior con mi hijo, con el peligro de fuga que hay y con una expectativa de prisión de 20 años, que sería la condena por los delitos que cometió. La verdad que la situación es desesperante, porque mi hijo no puede manifestarse libremente. De hecho, los hermanos relatan cómo los amenazaba, cómo les impedía comunicarse, que si decís algo, te voy a hacer cosas, pero del ámbito de la tortura, sumergirles la cabeza debajo del agua y asfixiarlos. Entonces nosotros estamos aterrados, tenemos miedo porque creemos que corre riesgo la vida de mi hijo mayor, y además de fugarse él.